El día de ayer por la noche, la Secretaría General del Gobierno emitió un comunicado en el que se realizan señalamientos hacia nuestra comunidad y hacia los 10 pobladores injustamente secuestrados por las autoridades municipales y agrarias en San Pedro Sumacín. En relación a ese comunicado, señalamos de manera tajante que la CEGUEGO está tergiversando la información, primero porque el tema de la familia expulsada en el 2014 de nuestra comunidad obedeció a cuestiones internas de Santiago Progreso y no a un asunto de carácter agrario como falsamente quiere hacerlo ver la CEGUEGO. El asunto de la familia de la Cruz ya está resuelto y legalmente sigue su procedimiento ante los jueces de amparo. En segundo lugar, reputamos de manera clara a la CEGUEGO y le decimos que si los 10 pobladores secuestrados cometieron un delito, que sean puestos a disposición del Ministerio Público para fincar las responsabilidades porque ni la Asamblea de Ejidatarios ni la propia CEGUEGO son autoridades competentes para castigar delitos. Reiteramos, los 10 retenidos no han cometido ningún delito y la CEGUEGO únicamente busca un pretexto para justificar su falta de oficio político. Sobre este tema es importante señalar que en las reuniones se le aclaró al personal de CEGUEGO que la expulsión de la familia no es un tema agrario, sino un tema interno de Santiago Progreso y que no tiene ninguna relación con la actual problemática por nuestra comunidad como San Pedro y Sumacín forman partes de distintos municipios. Situación que CEGUEGO aceptó y que incluso aseguraron que no sería tema discutirse entre las comunidades en la reunión del pasado 22 de septiembre. En base a ello, sostenemos que también son falsos los señalamientos realizados por la CEGUEGO de que los 10 retenidos han realizado un debido e ilegal aprovechamiento de recursos maderables, despojo de parcelas y bienes muebles, ya que esa es la versión que han creado las autoridades de San Pedro y Sumacín para justificar el secuestro de nuestros 10 pobladores y que la CEGUEGO ha adoptada como cierta para justificar que ha sido incapaz de liberar a nuestros pobladores. Gracias por ver el video.